El primer objeción que se le hace, una ley de urgente consideración que coloca a un gobierno lo que marca constitucionalmente es frente a la urgencia de uno o dos temas del cual se deben abordar rápidamente por la forma como se trata dicha ley. Acá esa mirada no fue. Acá se pusieron más de 500 artículos que iban en una lógica de transformación importante diaria de la cual en la búsqueda de esos acuerdos y manifestar que la fuerza Frente Amplio estaba a disposición de dialogar y buscar algunos artículos que fueran mejorados porque la ley iba a salir porque los votos estaban por parte del gobierno y entonces aquellos que estaban más cuestionados que fueran mejorados de alguna manera. Por eso fue que el Frente Amplio trabajó, hizo modificaciones y algunos votó. La derogación de estos son los que son más complejos para lo que tiene nuestro país. Desde la educación, desde el tema de la salud, tiene el tema laboral incluido, el tema de la seguridad. No creemos que eso sea bueno para el país y los resultados yo creo que más importantes que tenemos es que la gente quiere saber de qué se trata. No es solamente una mirada de oposición al gobierno. Es interesante y no debemos de perder de vista eso y el gobierno no debería de perder de vista eso. De hacer un debate serio, un debate democrático, un debate para que el que está del otro lado pueda entender en qué consiste.